Amigos, ¿qué tal? A ver si controlamos el sonido por allá. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y directo desde la Alcaldía de Catamayo, acá con el ingeniero Eddie Roa. Vamos a conversar rápidamente un proyecto que tiene que ver justamente con el desarrollo tecnológico de nuestro cantón, convertir una ciudad inteligente. Pero bueno, ustedes dirán, el ingeniero Roa es de turismo, pero sin embargo acá estamos trabajando mancunadamente. Vamos a conversar también con el ingeniero Edison Maya, que es el responsable de la parte de tecnología. Pero ingeniero, quisiéramos que nos cuente rápidamente. Hay una propuesta interesante con la empresa Nodo para realizar capacitaciones y en fin, convertir una ciudad inteligente, aparte pues también de brindar ese servicio a nuestra comunidad. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos quienes nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, el motivo o la visión que tiene nuestro alcalde es de hacer una ciudad inteligente. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues el primer paso es la educación, la formación. Y eso es lo que perseguimos justamente con este tipo de alianzas, este tipo de convenios que nos permiten traer la tecnología a Catamayo. Estamos hablando de hacer una ciudad smart y sobre todo también un municipio que sea smart. ¿Qué significa esto? Que sean inteligentes, que nos apoyemos en la tecnología para poder desarrollar todo este tipo de abanico, de servicios que podemos hacer. Lo tenemos en ciudades cercanas como Loja y ¿por qué no Catamayo, Catamayo? ¡Gracias! 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 Para que tengan justamente poderles ofrecer nuestra oferta gastronómica, hotelera, turística. Pero como digo, siempre va de la mano con el tema de la educación. Tenemos que educar en nuestras casas a nuestros hijos, a nuestra familia, para que nosotros puedan desarrollar otros espacios que nos permitan justamente ser una ciudad moderna y estar a la vanguardia de otros países. Así es, ingeniero, qué importante poder conocer. Con esta breve introducción vamos a conversar con el ingeniero Jorge Barba, que es el CEO de Nodo. Si nos acompaña, por favor. Gracias, mi querido Ed. Edi Roa, que es el coordinador de turismo, pero ha sido la conexión entre Nodo y en este caso el Gato Municipal de Catamayo. Queridos seguidores, el ingeniero Jorge Barba, es el CEO de Nodo. Ingeniero, qué gusto saludarle. Recientemente tuvieron ustedes una reunión con el alcalde de Catamayo con la finalidad de presentar una propuesta. Cuéntenos de qué se trata la propuesta. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros, como Nodo, tenemos ya presencia aquí en Catamayo con nuestra empresa de servicios de telecomunicaciones que es RediUltranet. Y básicamente nosotros nos hemos enfocado ya desde hace varios años en el tema de educación. Entonces, el proyecto que planteamos a la ciudad de Catamayo, al gobierno municipal, es educar a cerca de 200 o 300 niños a través del tema de tecnología en las áreas de robótica, en las áreas de inglés, en la área de gramática y en la área de matemáticas. Es tener un vínculo directo con los padres de familia y con niños, porque creemos que la educación es el único camino que realmente nos puede dar esa fortaleza para poder cambiar cualquier pueblo. Jorge, ¿cómo serían estas clases? ¿Serían tipo cursos adicional a lo que ellos estudian en la mañana? ¿Serían en la tarde, en la noche? ¿Cómo sería este tipo de capacitación? Todo este tema viene, se lo puede hacer mixto realmente, todo esto es de poder ir conversando con la parte pública, con la parte de gobierno también, que en este caso podrían brindar hasta los propios cursos en las mañanas y se lo puede hacer también en las tardes sin ningún problema. Todo esto es de forma telemática, los equipos actualmente están ubicados en la UTPL, los niños acceden remotamente, hacen como conectarse a un Facebook o a cualquier de estas plataformas, pero ahora van a aprender con un profesor en línea, siempre con un aula no mayor a 10 alumnos, porque pedagógicamente es tal cual como se debería dar esto y podemos beneficiar no solo a niños del sector urbano, sino a niños y jóvenes de las zonas rurales. Entonces, realmente para nosotros este tema es un proyecto que funciona físicamente en la UTPL, con quien tenemos convenios firmados, tenemos docentes, ingenieros capacitados en la parte pedagógica para poder brindar estos cursos. Tenemos realmente una solución ya desarrollada que venimos a proponer al gobierno municipal y gracias a las reuniones que hemos podido tener, a los enlaces, a esta coyuntura que manejamos, ya tenemos luz verde para poder proseguir con el mismo. Escuchaba que van a haber cursos de matemáticas también y bueno, en el tema educativo siempre los problemas son las matemáticas, de pronto no son canalizadas de una manera correcta o falta, tal vez un poco de didáctica, pero también se sabe que en otros países a los niños les dan programación. Entonces, también es una de las propuestas de ustedes también incursionales en este mundo como el tema de la robótica. Efectivamente, el curso de robótica está enfocado y tiene las habilidades STEAM, que básicamente es cubrir varias de estas líneas y sobre todo una de las más importantes es las matemáticas. Aquí el niño empieza a desarrollar sus destrezas, sus habilidades, pero aprendiendo a aprender un LED, aprendiendo a mover un motor y en este tipo de sincronía con la tecnología que van teniendo, van aprendiendo de una forma casi como está respirando, es algo muy intuitivo. Entonces, no le estás obligando a la persona a que aprenda la tabla de multiplicar, sino que él investiga porque tiene que desarrollar un problema a través de la propia programación, pero se va divirtiendo en ese camino. Entonces, hoy por hoy, a pesar de que no podemos tener acceso a concursos tal vez muy caros, hoy por hoy vamos a poder brindar una solución bastante interesante que para nosotros como empresa nos representará un tema de poder llegar a una comunidad que ya nos ha recibido con los brazos abiertos por el tema que ya trabajamos aquí, pero podemos amplificar mucho más esto. Y ojo, lo más importante de esto que no es un proyecto para un mes, dos meses, es un proyecto para años, ¿sí? O el objetivo de brindar una certificación o una capacitación bastante robusta en estas habilidades y que el niño pueda tener ya otra visión de lo que pueda ser en el mundo que hoy vivimos, que es globalizar. Esa formación justamente que nos proponemos en estudiar algo para trabajar para alguien, pero ustedes han dado una muestra de que también podemos trabajar para uno mismo, trabajar por los sueños. He escuchado que ustedes tienen una galería o un balcón de servicios con múltiples empresas relacionadas con la tecnología. Entonces, yo creo que también desde esos espacios ustedes podrán capacitar, formar a los jóvenes y que vean de pronto en Nodo, en toda la empresa, pues que también se puede trabajar por los propios sueños. Bueno, efectivamente, creo que es una de las fortalezas más grandes que tenemos. Nosotros, nuestra alma mater, UTPL, comenzó con un proyecto de Loja Valencia Tecnología ya en el 2010, hoy por hoy llamado Prendo, donde nosotros nos graduamos como emprendedores, hoy por hoy ya tenemos nuestras empresas, pero creo que estas empresas al tema de la tecnología, en el área que yo me enfoco, realmente ha sido un tema muy importante, porque los niños realmente creo que pueden ver que cualquiera puede crear un negocio, pero no solo local, un negocio internacional. Los cursos que venimos a ofrecer, nosotros ya los hemos brindado a nivel internacional, a gente de Estados Unidos, Colombia, Suiza, España, y realmente nos ha ido bastante bien con este tema. Sí, eso es importante, nos acercamos un poquito, vamos a ver ahí, bueno, para ir finalizando, está muy interesante este diálogo, más que una entrevista con Jorge, porque en el tema de tecnología también hay mucho que hablar, y en el tema de emprendimiento. El ingeniero Roba alguna vez decía, nosotros tenemos que empezar como emprendedores, pero terminar como empresarios, y aquí está pues Jorge, junto con todo su equipo, en esa muestra de que sí, hay como hacer ese tipo de cosas, devolvernos empresarios, y poder generar fuentes de trabajo. Algo también importante aquí, que los niños luego podrán ser programadores, también podrán ser parte de la empresa, no, me imagino que esa es otra de las finalidades de ustedes también, reclutar gente, para que ampliar pues este abanico de servicios de empresas a nivel mundial. Y sí, gracias a Dios, creo que nos ha ido bien en todos estos años, y lo interesante es que tenemos gente de toda la provincia, yo mismo soy oriundo de Catacocha, sí, tengo gente trabajando de Malacatos, de Loja, de Saraburo, sí, de Cariamanga, de propio Catamayo, tenemos oficinas obviamente aquí, y realmente es interesante todo este tema de poder generar trabajo. Pero yo lo importante, creo que lo indispensable, es que las personas puedan crear su propia empresa, su propio negocio. Obviamente, si les gusta ya algo muy puntual, hay siempre la oportunidad, y casos muy prácticos y muy del día a día, hay mucha gente que llega a hacer pasantías donde nosotros, y al final de estas, tienen obviamente un periodo de prueba, y se quedan trabajando con nosotros. Esto también es muy importante poder conocerlo. Ingeniero, quisiera finalizar con esto, y comprometernos para una nueva ocasión, poder conversar un poquito más, en un lugar un poquito más cómodo, los talleres, los cursos que se van a ampliar, donde podemos tener información, imagino que van a firmar algún convenio marco con el municipio de Catamora, pero, ¿cuándo se podrá tener información ya de estos cursos? ¿Dónde van a ser? ¿Van a tener algún costo? Sí, toda esa parte igual la estamos trabajando para ver cómo le podemos sobresegar a la ciudadanía de la mejor forma, lo más asequible posible, ¿sí? El tema es que los niños se empoderen de estos cursos, obviamente, va a haber ciertos tipos de requisitos que se va a pedir, pero a la final esto no va a quitar que cualquier persona los pueda tomar en cualquier lugar del cantón, juntas parroquiales, que tengan acceso a una computadora y no habrá ningún problema. La información la iremos detallando oportunamente cuando podamos ya tener todo con el quitado para poder apanicar oficialmente ya el curso. Pero te escuchaba que ustedes sirven ya a un tipo de carlangana iniciar el mismo tipo de matrículas ya de mayo, ahora festividades de Catamayo son 41 años que se vienen. Sí, efectivamente, pero como te comento más bien, estamos en el tema de la firma del convenio donde vamos a ya tener puntualmente hitos muy claros y fechas muy claras para poder tener toda la información disponible para que la gente ya pueda tener acceso. Muy bien, muy bien, esto ha sido una conversión rápida con el ingeniero Jorge Barba. Ingeniero, quisiéramos dejarlo con las palabras finales, pues es importante recalcar que los ecuatorianos y los ecuatorianos pueden hacer cosas grandes y aquí, pues una muestra. Sí, gracias por el espacio nuevamente, un saludo a la comunidad de Catamayo y realmente creo que todos podemos hacerlo, lograrlo y creo que simplemente proponerse aquí tenemos un ejemplo grande también que es nuestro compañero y amigo que iniciaron negocios en la ciudad de Catamayo y que hoy por hoy son referentes a nivel regional y a nivel nacional entonces creo que todo el mundo lo podemos lograr simplemente es de proponernos y como les digo la educación es una forma o es la forma más importante que debemos tener para lograr estos objetivos. Muy bien, muchas gracias ingeniero, ha sido un gusto haber conversado con usted vamos a conversar rápidamente ingeniero Edison Maya es el coordinador del departamento pues de tecnología de sistemas ingeniero como le va acá estamos todavía detenidos un poquito no se iba a almorzar por temas de trabajo pues a veces nos toca estar por acá pero han dicho un amigo si ya comimos ayer para que vamos a tomar el día no es cierto bueno ingeniero es importante usted participó de esta reunión entendido más en la materia pues nuestro amigo Edison perdón Eddie Erroa el nexo pero usted es el tema tecnológico que le parece la propuesta de la empresa a través de Jorge Barba pues que tiene no solamente el tema de capacitación sino también otras cosas que lo que decía Edison Eddie Erroa convertirlo en una ciudad inteligente porque ya se lanzó el proyecto con el internet de los parques puedo pagar desde el celular sin acercarme al municipio en fin ya han habido algunos hitos que se han cumplido acá pero hay otros más y quizás con modo se cumplan otros más grandes si Pepe muy buenas tardes igualmente muy buenas tardes a toda la ciudadanía de Catamayo que nos observa a través de los medios oficiales en realidad nosotros como gobierno de sistemas hemos hecho un trabajo creo que bastante bueno hemos implementado algunos servicios digitalización pago en línea y algunos otros interesantes productos en realidad lo que ofrece en este caso la empresa no es algo que le hace falta al Cantón Catamayo y también bueno tiene un abanico de servicios de los cuales podremos ir analizando y poder convertir a Catamayo en una ciudad inteligente y un modelo de gestión como es la propuesta que hemos planteado la empresa está posesionada a nivel del país y a nivel internacional también es muy importante tener la grata visita de ellos y que nos pueden explicar este maravilloso producto o servicio que queremos ofrecer como es la capacitación de temas netamente informáticos importantes de la guardia y con certificaciones avaladas por las instituciones correspondientes si eso también nos da la premura para que la idea que tiene el alcalde pues se pueda concretar y podamos tener pues muchos más servicios poder de pronto ya un permiso o una una situación de quiero no salir de mi casa pues cojo la paso por internet únicamente hago una transferencia y listo que día vienen a hacer la inspección ¿cierto? así que siéramos ¿verdad? para no estar me voy acá me falta un requisito y todo el asunto pues ingenieros ustedes también han avanzado mucho en esos temas con el equipo que hay interno la tramitología la papelería también quizás acortar un poco y nuestro catamar y nuestra ciudadanía puedan tener un servicio más eficiente y no pues evitar las filas y todo ese asunto claro en realidad lo que hemos hecho son productos muy buenos como digo la gestión documental el tema de la digitalización el tema del pago en línea el tema de la consulta ahora el departamento de planificación dispone de un programa actualizado para lo que son emisión de líneas de fábrica y permisos de construcción estamos avanzando de muy buena manera pero en realidad nos hace falta productos mucho más grandes productos como los que tienen otras ciudades como por ejemplo sistemas de estacionamiento tarifado de manera automática sistemas de videovigilancia donde se pueda hacer el centro en el gas municipal la sala espejo algunos otros productos como los que tiene la ciudad de Loja como catarsis para el ordenamiento y solicitud de unidades de transporte el tema como del cabús o sea esta empresa forma parte de otras empresas que tienen este tipo de productos y la manera o el modelo de negocios es no hacer de este producto algo financieramente económico rentable para ellos sino posicionarse en el mercado y bueno demostrar que las empresas lojanas tienen la suficiente capacidad como para poder competir a nivel internacional tienen algunos reconocimientos este primer acercamiento nos ha hecho conocer que se puede realizar y bueno tenemos el visto bueno de la máxima autoridad y lo que nos queda es sentarnos a trabajar y definir que queremos hacer en primera instancia yo creo que usted junto con el ingeniero van a hacer los nexos de contacto pues bueno dejamos acá abriendo una brecha en el tema de la comunicación para que queden muchas preguntas donde me inscribo donde hay información imagino que también en la página web de la institución va a haber información más detallada para que de pronto la gente pueda conocer requisitos que van a estudiar donde van a estudiar toda esa parte Sí, en realidad el proyecto involucra todo lo que es el sector cantonal el centro cantonal de Catamayo y sus distintas parroquias tendremos que conversar con el tema de los infocentros también que están reactivándose para que nos presten en este caso los computadores para que los puedan estudiar en realidad es el primer acercamiento a este tema tenemos ya planificado cómo poderlo llevar a cabo y bueno la información que vaya resultando de este proceso será dado a conocer a través de en este caso de la página oficial del municipio y también a través del medio de comunicación que corresponde Muchas gracias querido Edi ha sido un gusto y un gusto poder conversar con los dueños de la tecnología acá en Catamayo eso es importante también que ustedes lo conozcan se vienen cosas interesantísimas para nuestros hijos para nuestros niños aprender programación aprender robótica aprender matemáticas pues ahora va a ser más fácil de la mano de ellos de quienes hacen nudo hay un convenio muy importante pues que se lo va a firmar así es que nosotros estaremos informando de estos avances para que usted pueda conocer dónde puede hacerse matricular cuáles son los requisitos cuáles son los costos hablaron de costos muy bajos pero aún no me atrevo a decir aquello porque aún pues hay que firmar ese convenio marco con esto nos detenimos muchas gracias queridos amigos de Alcaldía de Catamayo gracias 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 Gracias.